Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor 21 de septiembre y ha parado de llover aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos en el barrio de Abasto, rodeado de colores obviamente que la flor es el sinónimo, el ícono de la primavera y aquí en el barrio de Almagro, donde estaba el viejo mercado de flores nos encontramos con Norma, ¿qué es lo que más pide la gente? La gente hoy en día está pidiendo fresas, están pidiendo rosas están pidiendo ayer todo el día y hoy girasoles ¿Girasoles? Sí, girasoles, pero no damos abasto por el clima y no hay tanta cantidad de girasoles Bien, bien, bueno, a ver, lo lindo de la primavera Norma es el color, ¿no? y la flor, obviamente, ¿qué le da a ese color particular? El color, sí, aparte este año se hizo mucha propaganda de las flores amarillas ¿Ah, sí? De las flores amarillas, está en todos los medios, en TikTok, en todos los medios A ver, bueno, a ver Norma, justo acá, a ver Miguel, mirá esta flor amarilla que tiene acá, ¿cómo se llama? ¿cuánto vale este ramo? Este es conejito y este es San Vicente amarillo, vale 5.000 pesos este ramo Después tiene ramos económicos también, que puede ser fresia, que está mil pesos el ramito O sea que para tener una atención se puede arrancar en ese dinero Hay de todos los precios, de mil, de dos mil, de tres mil, lindo ramos, o sea, para todos los bolsillos Para todos los bolsillos Para todos los bolsillos ¿La flor siempre es un buen presente? Siempre es un buen presente, es una alegría para la casa ¿Siempre venís acá o...? Sí, la mayoría de las veces vengo acá porque vivo acá a cinco cuadras Bueno, a ver, ¿algo en particular te gusta? ¿Alguna flor en particular? Flores amarillas, rosas Mirá vos, de color amarillo, lo que nos decía recién Norma, ¿por qué de color amarillo? Por floricienta Mirá, ¿y te gustan esas particularmente? Sí ¿Siempre es lindo regalar una flor el día de la primavera? El día del primavera, sí, por supuesto, claro Siempre te da el detalle, lo más importante es el detalle El detalle Claro, exactamente ¿Tiene destinatario o destinataria? Sí, por mi esposo ¿Te gusta regalar flores? ¿Lo haces frecuentemente? Sí, exactamente, cada o toda la semana Por lo menos una vez a la semana le traigo Sí O sea que la casa está aromatizada, digamos Sí, exactamente Felicidad por el día de la primavera, todo colorido, todo feliz Es lo que veo que todo el mundo viene a comprar Chicos jóvenes, chicas jóvenes y adultos también Claro, porque vemos que hay muchísimos colores, obviamente, en flores Pero que se inclinan más por el amarillo y sorprendió Por alegría, felicidad, trae vivacidad, me imagino que todo está todavía un poco noblado Bueno, o sea que para un día gris, una flor colorida ¿A quién le gustaría una flor colorida? ¡Vengan acá a comprar!